El partido decide cuántos nomina. Los candidatos independientes o los candidatos del partido independentista tradicionalmente han postulado un solo candidato a estos cargos y eso es importante saberlo porque los candidatos cuando aparecen en la lista de los votos por acumulación acumulan votos en el caso de los que se postulan solos en los 78 municipios. En el caso de partidos mayoritarios es alrededor de unos 14 municipios porque se van rotando y tiene que buscar ese candidato para hacer una marca al lado de él y no coger los votos de forma íntegra por la insignia. Así que es un debate saludable. Me parece que luego de este proceso hay que volver a revaluar esa parte de la ley porque ahora mismo hay una interpretación de la comisión a través de una determinación del tribunal. Los declaradores plantean que la comisión hay dudas si tiene la facultad para tomar una resolución que pueda tener el efecto de mandarle una ley. ¿Y usted qué opina? Yo tengo mi duda, honestamente. Pero ya que no he estudiado el punto con un detenimiento, me parece que si hay algunos precedentes conversando con el comisario del partido popular sobre el tema, él entiende que sí. ¿Y sobre el número en dos o qué piensa usted? La diferencia... El derecho militar es excesivo, definitivamente. Pero tampoco pienso que puede ser una cantidad visible. O sea, los candidatos no pueden llegar al extremo donde no haya para los efectos ningún proceso de obtener en dos o porque tendremos entonces una papeleta. Y no es porque sea antidemocrático, es porque entonces no hay una garantía de que esa persona que se nomina a un cargo tiene algún mínimo de respaldo en la comunidad. ¿Y si piensa que debe ser distinta la cantidad para una persona bajo un insignia de un partido y una persona que aspira de marido? La razón no es que sea distinta porque sea un partido, es que varía de conformidad a la cantidad de candidatos que se nominan. ¿Y usted lo que dice es que los partidos tienen seis candidatos y la persona que va sola es sola? Exactamente. Y esa es una diferencia significativa que también hay que poner en la ecuación. A Marily Pagan del PPT. Bueno, yo creo que este es el tipo de controversia que nos obliga a decidir si vamos a mirar el árbol o el bosque. Y uno de los grandes problemas que tenemos a veces en nuestra isla es que tenemos la tendencia de enfocarnos en el árbol y nos olvidamos del bosque. ¿Y qué yo quiero decir con esto? Bueno, el asunto de los endosos en el caso específico de Vargas Viro es el árbol. Pero tenemos que mirar más allá de eso. Tenemos una ley electoral que no solamente tiene ese defecto en términos de acceso a la democracia. Tiene muchísimos otros problemas que en el proceso de aprobación por el Partido Popular Democrático fueron señaladas por distintos sectores, incluyendo la ponencia que se presentó por el Partido del Pueblo Trabajador. Desde ese momento se dijo que la ley en general provocaba grandes problemas que además ahora se está señalando inclusive el problema del financiamiento de campaña como resultado de esa ley electoral. Así que en definitiva creo que hay un consenso que esa ley tiene que ser enmendada más allá del tema de los endosos necesarios para que el doctor Vargas Viro pueda presentar formalmente su candidatura. Yo estoy convencida como abogada que la Comisión Estatal de Elecciones no tiene la capacidad de enmendar ninguna ley. No tiene la capacidad. Tendría que esperar a la legislación entonces. Tendría que esperar a la legislación. Un tribunal declara inconstitucional alguna parte de la ley y entonces haya que trabajar. La presidenta insiste en que sí, la presidenta de la Comisión. Bueno, pero para aceptar los tribunales, para decidir más adelante. Pero desde un punto de vista de derecho, no es lo normal que una agencia administrativa pues tenga el poder de enmendar una ley. Puede interpretarla, ir al tribunal y que el tribunal también determine si la interpretación es correcta o no. Lo que sí es importante y es una de las posturas que ha tenido el Partido de Pueblo Trabajador es que si queremos ampliar la base de nuestra democracia, la ley electoral en general tiene que ser enmendada más allá del tema de los endosos. El tema de los endosos es catastrófico, porque sí son excesivos los 53.000 endosos que se están solicitando para el Senado por acumulación de candidaturas independientes. Pero algo que dijo Corber, me parece también importante resaltarlo. Cuando una persona corre bajo el insignia de un partido, está cogiendo algún partido que recogió 70.000 endosos previamente o que tuvo la validación de cientos de miles de votos en un evento electoral. Es evidente que a las candidaturas independientes hay que solicitarle algo que demuestre que cuentan con apoyo, algo más de lo que se le solicita a los partidos. Claro, no el extremo que se solicita bajo la ley. De 3.000 versus 5.000. Pero sí hay que solicitarle algo más porque por lo menos los partidos tienen evidencia de que tienen ya un apoyo de una base. Muy bien. Hugo Rodríguez del PIB, candidato a Washington. Esta es la controversia que tiene un contrapunto entre el acceso a la democracia que se ha planteado por un lado y por el otro la legitimidad y respaldo de candidatos que no están bajo una insignia. Como dijo la compañera, cuando uno comparece bajo la insignia de un partido, ya hay una legitimidad y un respaldo que se manifestó o por los endosos que previamente recogió ese partido para inscribirse o por el respaldo electoral que tuvo en las elecciones anteriores y que lo dejó como una institución oficial. Frente a eso, pues los candidatos independientes tienen que demostrar cierta legitimidad, cierto respaldo para que no se convierta esto en una cosa de falta de seriedad. Lo que pasa es que el caso de Vargas Pidot trajo a la atención un requisito que era demasiado oneroso y que no tenía comparación inclusive con los candidatos a gobernador independientes. Hablando de un candidato al Senado por acumulación. Hablando de un candidato al Senado por acumulación. Así que hay que revisar eso para que haya ese justo balance entre. Porque no se puede tampoco que socolor de dar acceso a la llamada democracia, que es un ideal que debe existir, se permita entonces que la puerta no tenga un filtro. Tiene que tener un filtro. Tiene que tener un filtro. Entonces tenemos que establecer dónde se coloca ese filtro y cuál es la razonabilidad de ese filtro. Y el fundamental que coincide es que ese filtro debe ser un poco más estricto a la hora de que se contemple la posibilidad de alguien que aspira a una posición electiva sin el cobijo de un partido. Porque no ha sido endosado ese partido. No es que sea más estricto. Porque fíjate que el partido ya pasó por un escrutinio previo. Es igualar. Sí, pero claro, comparándolo de igual a igual entre candidato y candidato. El candidato se va por acumulación y el candidato bajo un partido debe tener más porque no está respaldado por un partido que ya fue endosado. Y esa es la forma de igualarlo, exigiéndole ciertos requisitos al que no está bajo una insignia. Repito, con criterios razonables. Muy bien. Bueno, Julio, yo creo que aparte de los argumentos que ya los compañeros han presentado, a mí me gustaría también traer a la mesa una ecuación un tanto quizás diferente y es plantearnos la pregunta de si ya no estamos en un momento histórico con los avances que ha habido en la tecnología para buscar un mecanismo alterno para suplantar lo que tenemos tradicionalmente de tantas décadas a través del proceso de recogido de endosos. Del proceso de papel personal personal. Estamos hablando de, número uno, un mecanismo que en realidad ya es arcaico para la época moderna tecnológica en la que vivimos. Yo no te quiero ni hablar del gasto en papel, porque podríamos estar aquí el resto de la hora sacando números y cuentas de cuántos endosos, y fíjate que esos documentos vienen con original y dos copias, ¿verdad? Así que, cuáles son millones y millones de papeles que se utilizan para entonces validar un respaldo público a nuestras candidaturas, igual que la del compañero Vaya Vidor, pero que eventualmente terminan, tú sabes dónde, ¿verdad? Una trituradora y es un zafagón, porque una vez pasa esta etapa del proceso, las personas entramos a la papeleta para participar de las primarias o de las elecciones generales en noviembre, y esos endosos en realidad no tienen un mayor significado ni utilidad. Así que, en un momento histórico donde estamos hablando de que el gobierno de Puerto Rico atraviesa por una grave crisis fiscal, donde todos los días estamos escuchando discusiones de diferentes perspectivas sobre cómo mejor utilizar el dinero del pueblo de Puerto Rico y cómo mejor implementar una sala de administración pública, y entonces nosotros estamos aquí hoy en el día discutiendo cómo un proceso arcaico continúa verdaderamente despilfarando el dinero y de la misma Comisión Estatal de Elecciones, que tú sabes que no tiene mucho, lo concreto. Así que, lo comento como algo adicional que tenemos que considerar seriamente. Ustedes coinciden en la idea hasta de modernizar y eliminar el endoso de papel y sustituirlo por algo. Y si es así, ¿por qué algo? ¿Por qué se sustituye? ¿Con qué lo sustituimos? El gobierno ya se supone que esté preparado para manejar asuntos confidenciales electrónicamente, lo hacemos en el Departamento de Hacienda, lo hacemos en el CRIM, lo hacemos en distintas agencias, no hay razón por la cual no se puede atraer un sistema similar a la Comisión Estatal. De hecho, los informes ahora mismo de ingresos y gastos de los candidatos son electrónicos. O sea, que lo que nos queda en papel es el bendito endoso. Oye, ahora mismo yo puedo matricularme, ¿verdad?, inscribirme en una aplicación electrónica que está disponible de forma gratuita, y puedo hasta transferirte dinero de mi cuenta de banco a la tuya. Con una aplicación. Con una mera aplicación. Pero endosamos con tres copias de papel. Y sin embargo, estamos recogiendo unos endosos que son un buen respaldo del público a nuestras candidaturas, papel a papel, caminando, casa a casa, gente a gente. O sea, es fuerte. Es una inversión de tiempo y de dinero que verdaderamente el pueblo necesita de otra manera. Licenciado, yo creo que estamos en el siglo XXI, pero un país en donde para uno hacer una gestión tiene que ir a una colectoría, comprar un sellito y pegárselo al papel, pues yo creo que estamos muy lejos de ese. Y cuando llegas al otro sector te dicen que ese no era el sello, que era otro, que tienes que regresar y botaste a los chavos porque ese es el sello que te dijeron que tenías que comprar, en fin. Ese tipo de cosas. El cuervo está muerto de la risa, pero dime que lo ha sido. Así es. Bueno, precisamente hablando sobre la Comisión Estatal de Elecciones, está el planteamiento de la escasez de dinero que también afecta a la comisión. Y durante estas pasadas semanas ha habido una controversia sobre la realización de las primarias de los partidos de Estados Unidos, el Partido Republicano y el Demócrata. El Demócrata me parece que ya ha resuelto el asunto. Está bien. Está en esa, ¿verdad? En el mes de junio. Exacto. En el caso de Puerto Rico. Exacto. No, pero me refiero a costear los gastos de la primera asignación consignada, pero no se sabe si se va a utilizar. Claro, sé que va a haber algún tipo de votación. Hasta ahora no. En el caso del Partido Republicano sí han dicho que efectivamente, pues sí, se van a cobijar al auxilio del Estado, a la responsabilidad de la comisión para que las costee, y han hecho una reducción en sus costos para que en lugar de 800 mil, cueste unos 300 mil, aproximadamente 400 mil dólares. ¿Debe o no la comisión bajo esta situación económica costear esas primarias? ¿Qué piensan ustedes? Colbert. Bueno. A pesar de lo que diga la ley, ¿verdad? Sí, claro. Yo pienso que los partidos de Estados Unidos que están aquí en Puerto Rico representados en sus diferentes grupos deben asumir los costos de sus procesos internos en un momento donde la prioridad del país, incluso los recursos, tiene que ser para la salud, para la seguridad pública, para los reintegros que todavía se deben, para los asuntos que son prioritarios. Y los partidos republicanos y demócratas en Puerto Rico tienen la capacidad para tener los recursos y poder asumir ese costo, voy más lejos. Pueden, inclusive, reglamentariamente tomar decisiones, como se hace, por ejemplo, en el caso del Partido Demócrata, que se decide no por votación abierta en unos años, en otros años ha sido a base de lo que se llama la decisión del propio comité, entre los propios delegados, y escogen los candidatos. O se llegan a acuerdos entre los diferentes grupos que hay. Así que, alternativas hay, y yo creo que Don Isabel Samoa representó un proyecto en esa dirección, de que esos tiempos se reasignen para asuntos prioritarios, y me parece que sería lo correcto. A barril y paga. De hecho, conversábamos con gente del Partido Republicano este fin de semana, y ellos reclamaban que la comisión debe pagarle, porque le paga, por ejemplo, los procesos al PPT, y dicen, tenemos más gente que el PPT, y que el MUSE, y que el PIB, incluso, inscritos, así que nos tienen que pagar también. Lo que pasa es que yo creo que el gobierno de Puerto Rico no debe invertir dinero en cumplir con la fantasía colonial de ciertos sectores en Puerto Rico. ¿Y a qué me refiero? O sea, la gente en Puerto Rico no tiene poder de voto en Estados Unidos. Puerto Rico es una colonia, y eso ha quedado de manifiesto en todas las últimas conversaciones, al punto que nos quieren imponer una junta de control fiscal. Así que, decir que tienen más republicanos o demócratas de las personas que pueden tener el PPT, realmente no tienen nada, porque su voto no cuenta en Estados Unidos para la elección. Así que, yo creo que no, que si quieren invertir en estas actividades, que realmente son actividades proselitistas, pero privadas, deberían hacerlo de su propio bolsillo. Vamos a ir con Joan Vélez, directamente, y después vamos con el candidato del PPT. ¿Me viste la cara de que me estabas sortiendo? La vi roja, la vi roja. ¿Viste? Mira, yo creo que... Y a Maris del Partido No Progresista. Claro. Y a Maris del PPT. Y demócrata. Y demócrata. Claro. Activa como el Partido Demócrata. Fíjate, no sé por qué, ¿verdad? Mira, yo creo que es un aspecto que se puede reevaluar. Sin embargo, yo creo que cuando ya hay unos compromisos del gobierno y cuando hay una expectativa por parte de los partidos republicanos y demócratas en Puerto Rico, venir a última hora a tratar de cambiar la ecuación por algo que sabíamos que ya estaba sobre la mesa es supremamente injusto. Y en ese sentido, ya había un compromiso de participación de que la Comisión Estatal de Elecciones iba a hacer una aportación que era, esa era la expectativa ya sobre la mesa y con la que ambos partidos contaban. Fíjate que en el caso del Partido Republicano, su actual presidenta en Puerto Rico, Jennifer González, evaluó la situación y optó por realizar unas primarias en marzo con un costo menor, utilizando menos de la cantidad que se le iba a asignar para cumplir con la expectativa de participación ciudadana de las miles de personas que pertenecen al Partido Republicano a nivel nacional y que quieren ejercer su derecho al voto en las primarias presidenciales. Y Amarili tiene razón en cierto sentido, porque es una democracia en déficit, ¿verdad? Tenemos sí la opción de participar en las primarias presidenciales, pero no tenemos el derecho al voto en las elecciones generales para lo que sería el voto presidencial. Sin embargo, eso no quiere decir que sea simplemente un ejercicio colonial, sino que hay ya una expectativa de participación y eso se debe de no solamente mantener, sino de proteger. Y entonces evaluar cuál será el mecanismo alterno si se decide algo para el futuro. Yo entiendo que se debe proteger. Hugo Rodríguez, que aspira a sentarse allí en el Congreso Federal, ¿qué opina? Pues yo opino. ¿Con republicanos y demócratas? Yo opino que en Puerto Rico la gente no se identifica como republicanos y demócratas. Eso es una denominación totalmente artificial en Puerto Rico. Aquí la gente es PNP, es popular, es independentista, es miembro del PPP. Pero aquí la gente no es republicana ni demócrata. Eso es una fantasía decir que aquí hay un partido republicano o aquí hay un partido demócrata. Los líderes del PNP y los líderes del Partido Popular se han alineado en algunos casos con uno de esos dos partidos en su carácter individual. Pero la gente que sigue esos partidos no son ni republicanos ni demócratas. Además, ¿de qué sirve votar en una primaria para después no poder votar en las elecciones presidenciales? Yo creo que eso es una mera excusa para que los candidatos de los partidos grandes vengan no solo a un ejercicio colonial, como decía la compañera, sino a un ejercicio de denigración de los puertorriqueños. Porque lo que vienen es a juntar 200, 300 mil pesos cada vez que vienen y después no hacen nada por Puerto Rico. Eso nos lleva a hablar del estatus. El estatus, que es el tema este que hace que la gente se hable por los pelos. ¿Qué hacemos con el tema del estatus? Pues ya sabemos que durante este cuatrienio, bueno, estos dos términos de Barack Obama, se había hablado desde el primero de buscar una solución sobre el tema del estatus. Obama, de hecho en una entrevista que yo le hice, dijo que en su primer término iba a procurar una solución al tema del estatus. Ya se va y no hay ninguna solución. ¿Cuál debe ser la solución? Porque se habla de validar el resultado del plebiscito de la consulta anterior. Otros dicen que no, que hay que hacer otra consulta. Otros dicen, bueno, ojo con la consulta, debe estar sustentada por un apoyo congresional para que esa decisión se convierta en un hecho. Otros dicen, no, bueno, está la Asamblea Constitucional del estatus. En fin, hay un montón de alternativas, incluyendo un plebiscito de la consulta estadía, sí o no, entre otras cosas. ¿Por dónde se van ustedes? Vamos a empezar por Amarili, para cambiar el orden. Amarili Paga, del PPT. Sobre el tema del estatus, el PPT tiene una postura anticolonial en cuanto al tema del estatus, pero como tú muy bien sabes, en el PPT se agrupan gente que creen en distintas soluciones al estatus colonial de Puerto Rico. Yo sí tengo que decirte que parte del análisis del partido y parte del análisis que yo he hecho a través de los años, tiene mucho que ver con el reconocimiento también de las condiciones actuales de las que estamos viviendo en la isla. Y ahí puedo traer el ejemplo del trabajo que yo llevo años haciendo con personas que viven en pobreza. Cuando una persona tiene hambre, no tiene acceso a servicios de educación, no tiene acceso a servicios de salud, no sabe dónde va a vivir la semana que viene, no tiene tiempo para estar pensando en cuál es el estatus colonial de Puerto Rico, ni para organizarse, ni para participar y darle voz a sus ideas, ni para tener un voto inteligente y efectivo a la hora de tomar una decisión. Parte de ese trabajo también me ha enseñado que a veces tenemos la tendencia a pensar que nuestra verdad es la verdad que se le debe imponer a todas las otras personas. Y aunque yo en mi carácter personal favorezco un estatus en particular, yo he sido independentista toda la vida, pienso también que en un ejercicio de amor al pueblo hay que trabajar simultáneamente dos cosas. Uno, el fortalecimiento de la democracia para que las personas puedan efectivamente analizar la situación y participar activamente en el proceso descolonizador. Y dos, saber respetar lo que el pueblo tome como postura luego de un proceso realmente educativo y de participación. O sea, que si se toma una postura, la que sea, una consulta o asamblea, como se decida finalmente, que las partes que no resulten ganadoras respeten esa decisión. Eso es parte de una democracia. Bueno, si no, estaremos eternamente, ¿verdad?, litigando sobre el tema. No queremos el tema del estatus colonial porque cada vez que alguien cree que va a ganar todos los demás, entonces... Así que yo creo que también los ejercicios que se han hecho en el pasado han sido ejercicios futiles. Nadie ha podido decir en ningún momento que se ha solucionado el estatus. Y además, la relación de desigualdad que tenemos con Estados Unidos también nos quita mucho poder en el proceso. Y es una realidad. Los estadistas han ido a decir que tuvieron mayoría en un referéndum y ni siquiera ha habido reacciones oficiales de parte del gobierno de Estados Unidos a eso. Pienso que lo mismo pasaría si hubiera de momento una decisión en favor de la independencia. Así que tenemos que ser realistas. En Estados Unidos, en este momento, lo que le interesa es la Junta de Control Fiscal. Por su respuesta, intuye que usted piensa que a Estados Unidos le interesa el estatus quo, que la cosa se quede como está. Eso es lo que uno pudiera percibir, salvo que de momento le pensamos mucho económicamente, que es algo que yo creo que... Que podría pasar en cualquier momento. Que podría pasar. Vamos a hacer una pausa, Amarili, pero continúa así. Cierra tu pensamiento. ¿Qué vas a decir? Que cualquiera de esas cosas es muy degradante para el país. ¿Cómo? Porque estamos a merced de esa decisión externa. Gracias.